Nada más y nada menos quiero dedicar ese tema Nada más y nada menos porque usted ha bailado ese tema en diferentes lugares Y ahora es el momento de bailar ese tema con nosotros aquí en ese hogar Escucha la grabación, yo no sé que le hicieron a esa cumbia Pero como me gusta bastante y se la vamos a dedicar a todas aquellas personas enamoradas Y más correspondientes Miguel, Angelo TV La cumbia Hoy presente Julius Cumbia Para Mañanita Sorte el sabor Como me gusta para los enamorados Eso se llama lágrimas de amor Porque no somos muertos Mucho menos brazos Tarjetos de Samos de regreso El famoso Bones dice así Para el perro y el capa Echame lo Ese vino y el topo Ya nos acompañan el herido y el herido Hoy contigo de corazón Y del garzón de organización general Los de casi cerebro Hermanos Carmona Bendito ser con eso Juanito Chucky y Amarusa El chacón de Neremano Chela, Chelita De la Calaclifa De la Calaclifa Siempre Miguel Ángelo Y el sonido Siempre que te fuiste tú Mi amor Buenas ruinas Amantes ruinas Chicas Caribe 66 La famosa La famosa Abbie Y trivido Sonido Tengo una herida Amarillo Velo Minos Y funda mi corazón Destructores el juego Y ahora matas mi amor Con mi corazón Y ahora matas mi amor Con mi corazón Y ahora matas mi amor Chamaquito Santa Cruz Focitos Video filmaciones J.P.Tugos 8 Sonido Y además de amor Y nos da un foco Chuchito Chuchito Vera Sonido Luki Ahí va Te ha llegado Todos los chicos chantes Y los chichiflines El Chivo Un y dos Ese chacón Le jame los gitos Para mi amor Rosita El Chivo Chichiflero El Rey de la noche Mi comadre Issa Cuesos sabrosas El rey de la noche Vamos menudo a este tema Se llama las lágrimas y amor Lucky Mania Recozando Nunca Siempre chimpan las pequeñas Sony Sony por M El rey de la noche Para el borre Sufriendo por Y no baila el borre Ya nos acompaña el famoso Rizumás Grito de guerra y de risas Y nunca me voy a ver Escucha Venga el tapete Que bonitas guitarritas Esto se llama lágrimas y amor Lucky Mania Publicidades vampiro Que guamanta Que bonito el logo del vampiro Sabos Cuatro gachitos para la gente de Terrenate Hoy iniciamos Vamos a ver El chamo del oso Eso Borrito 6 Esa voz de regreso Chamacuito el chuki Trucheño el conejo Para el cuñacón en Santa Cruz Despacito rifando Izayanga Pido afirmaciones Más de amor Descubre mi semilla El rey de la noche Vengan las lágrimas Si amor Estamos iniciando Mi canalito chuchito Escucha Extrañamos esos dueños Chuchito Dejaste una herida El rey de la noche Ahora matas mi amor El rey de la noche Bienvenidos al rey de la noche El sonido El rey de la noche Vamos a empezar La famosa Abby Chicas Caribe 66 De Guamantla Hoy nos acompaña El tele Vaquitos en la Que si sales Angelitos en la verlo Vari niña Ya de acuerdo El moza El bubu Toda la banda presente El rey de la noche Arturito no seas cabrón Porque lo haces con clásica y elegancia Producciones Vilcus Siempre con el rey de la noche Chimpazo de corazón El rey de la noche Escúchalo Vengan las lágrimas y amas De mi casa al trabajo Del trabajo al relajo Felicidades sonido chimpas Por qué bonito trabajo Porritos a 26 El club Positos Chamaquitos Hoy y siempre Sufriendo por tu amor Llegaron los chamaquitos En la 16 El rey de la noche Vamos a decir Vengan las lágrimas y amas Las chicas maric de nación Guamantla El choro Parachi y la princesa Fes Chaguito y Mariana Para el famoso Hernández Hoy y siempre el rey de la noche El rey de la noche Rey de la noche No salimos de Perica Nos vamos a decir Salimos a los bailes Para el sonido más famoso Con sagrado a su breve Siempre contigo de corazón Y la princesa Y la princesa Julio Llegaron los chamaquitos Los Dicas Forever, Angelitos, Vani, la niña de la mirada Fresuki, esta noche, como dice, ahí no se acompaña, el pollo, las lágrimas de amor, que bonito tema, Junior, el rey de la noche, bienvenidos a toda la banda de Guamantla.